Me llamo Gustavo González Sánchez, soy de Mezcala, Jalisco, me dio polio cuando yo tenía nueve meses y soy pintor y carpintero. Pues de niño dibujaba y pintaba y siempre quise ser pintor. Después me guiaron a que me dedicara al diseño gráfico y estudié eso en la universidad, pero cuando salí de la universidad todos estaban siendo reemplazados con la computadora, con dibujo computarizado, así que a mí no me tocó estudiar eso y pues no me gustaba el trabajo ya que hacía porque no sabía usar la computadora. Entonces me dediqué nomás a dibujar y de ahí salió a que empezara a trabajar en muebles. Empecé a trabajar en muebles cuando vine a México y limpié la carpintería de mi abuelito. Empecé a hacer muebles y la gente me lo empezó a comprar y ya dejé de hacer diseño gráfico y de pintar. Unos años después me fui a vivir a Estados Unidos y allá me dieron trabajo pintando para un anticuario y ahí mismo me enseñé a hacer reproducciones de antigüedades y a pintar y arreglar las antigüedades y hacer copias de antigüedades. Y lo hicimos eso yo y otro muchacho por mucho tiempo. Después el muchacho y yo nos venimos a vivir acá y pusimos carpintería y ahora me dedico a la carpintería y a pintar y vivo aquí en Mezcala. Cuando venía a México me gustaba mucho para vivir aquí en Mezcala, pero no había la posibilidad de mantenerme. Así lo pensaba. Hasta que por accidente me puse a limpiar un cuarto donde teníamos la herramienta de mi abuelo, que había sido carpintero pero ya tenía muchos años muerto. Limpiamos el cuarto y nos dimos cuenta que toda la herramienta funcionaba y me puse a hacer una mesa. Esa misma noche me compraron la mesa y eso plantó una idea en mi cabeza de tal vez me puedo hacer carpintero y me puedo mantener en Mezcala como carpintero. Pero no me la creí. Fue solo una idea. Volví a Estados Unidos a trabajar y la idea fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo hasta que me animé. Junté un dinerito y me vine con una carpintería nueva, más la carpintería que tenía mi abuelo. Puse una carpintería aquí mismo en mi casa y de ahí me quedé por años trabajando como carpintero y empleando a muchos muchachos. Incluso me traje a unos muchachos descapacitados de TEPA que también les gustó mucho trabajar aquí conmigo, hasta que me fui a vivir otra vez a Estados Unidos. Una de las preocupaciones que me daba a mí de niño es que nadie me iba a dar trabajo por estar descapacitado. Y la creía y no la creía, porque conocí a dos o tres personas que estaban discapacitadas y tenían su trabajo, pero eran personas que trabajaban en una oficina. A mí nunca me pasó por mi mente trabajar en una oficina, así que no me veía qué iba a hacer cuando yo estuviera grande. Y los primeros trabajos que fui a llenar una solicitud, y luego me miraban como, aquí no vas a trabajar. Más había oído dos o tres comentarios como en inglés. Uno de ellos es, emplea, dale empleo a los descapacitados, son divertidos verlos. Y eso me hacía reír, pero me molestaba mucho. Y, pero no me detuvo. Empecé a buscar trabajos donde decían, donde pedían que una persona fuera bueno con sus manos, porque era lo que yo sabía hacer. Hacer cosas, cualquier cosa que me pusiera a hacer con la mano. De arte, de dibujar, de plastilina, de madera, de lo que fuera, migajón, todo, todo era bueno para hacerlo. Entonces, empecé a buscar trabajos en eso. Mi primer trabajo fue cortando vidrio para vitrales. Y, ahí me enseñaron cómo hacerlo. Y me dijeron que mi discapacidad no tenía que ver nada. La misma señora que me dio el trabajo, me dijo, de aquí para adelante, quiero que cuando tú busques trabajo, lo primero que digas es, si no me vas a dar trabajo porque tengo discapacidad, estás haciendo un error. Mejor dame trabajo. Si en dos semanas no te gusto, despídeme. Dice, porque si no lo sacas tú, esa persona la mayoría del tiempo lo va a pensar y no se va a atrever a preguntártelo. Se me hace muy difícil hacerlo las primeras veces, pero ya que vi que no me estaban dando trabajo después de ese primer trabajo, dije, lo tengo que usar. Y sí, eso, dos cosas hacía. Una los ponía en la defensiva de que este muchacho está viendo que no le voy a dar trabajo porque está descapacitado. Y ya como que eso les decía, bueno, le debería de dar chanza. Y me daban el trabajo. Así que de ahí para adelante empecé a hacer solicitudes a trabajos donde yo sabía que tenía la habilidad de hacerlo. Nunca me puse en una situación donde ahí no voy a poder hacer el trabajo, pero que me lo den porque lo necesito. Siempre estaba seguro yo que yo lo iba a poder hacer. Y con eso en mente, cuando personas descapacitadas me han pedido trabajo, siempre les he dado. Aunque pienso que no, muchas veces he pensado no lo van a poder hacer, pero quiero que lo intenten. Así que una persona, si lo puede hacer, se va a tener trabajo conmigo. Así es mi día con discapacidad. Así es mi día con discapacidad.